Somos la Universidad Castro Carazo, una universidad en donde están cambiando muchas cosas. Pasamos de la enseñanza tradicional al aprendizaje, generando innovaciones en multientornos que determinan nuestra propia experiencia de aprendizaje en diferentes dimensiones, mediante la ecoformación y sostenibilidad para una mejor vida planetaria, haciendo de nuestra universidad un lugar de gente buena, que estudia y se forma de manera integral para el futuro de este país. Somos la Universidad Castro Carazo, formando la mejor gente.